¿Vos tuviste una unidad especial? Sí, mirá, yo dejé a mi familia, dejé a mi vieja en sus últimos años de vida, dejé a mi novia, a mi perro, para estar en una unidad especial. Estuve muy deprimido y sufriendo por falta de propósito. Y siento que el hombre cuando no tiene un propósito claro y firme, tiende a distraerse con placeres temporales. Creo que esta entrevista todo el mundo va a estar pendiente y esperando que iremos la fórmula del éxito, que no la vamos a tirar claramente. ¡La tengo! ¿La tenés? Sí. Se llama Tres Fases Hacia el Éxito Instantáneo. Y esas tres fases tardan. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos en una de las entrevistas, yo creo que la va a ser la más épica que van a ver en esta guía ebook digital que les estoy escribiendo. Que va a ser a no más ni menos que a Maurito. Y ustedes dirán, ¿por qué a Maurito? Porque la verdad que el otro día que nos juntamos a comer quedé como choqueadísimo. Todo lo que me contó que no pude grabar, lo tengo yo en la memoria, y todo lo que hablamos con Maurito. Así que me parece una persona recontra interesante, recontra interesante su historia. Y ha estado en el lugar que muchos pueden estar en este momento, ha estado en el lugar que muchos por ahí se sienten en ese lugar donde no saben ni para dónde disparar y necesitan decir, bueno, ¿qué hago? Quiero saber, ¿cómo está hoy, Maurito? Hoy estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy pleno. Me levanto todos los días por un motivo. Me voy a dormir todos los días por un motivo. Y eso es algo que te hace sentir muy bien. Porque yo creo que parte de un pasado no tan lejano, estuve muy deprimido y sufriendo por falta de propósito. Y siento que el hombre cuando no tiene un propósito claro y firme, tiende a distraerse con placeres temporales. En cambio, hoy en día, si bien tengo la posibilidad de hacer esos placeres temporales, como que ya los viví, ¿entendés? O ya los pasé. Muy bien. Así que estoy muy contento. Tengo un propósito claro. Así que hoy en día, Maurito, está contento. Me gusta eso que diga de los cosas temporales. Porque la verdad que, en fin, todo se resume a elecciones, ¿no? Uno elige. Y eligió, me contó, bueno, entre ellas, empezar el gimnasio bien temprano. Estoy mintiendo, Alexi. ¿Eh? Esta vez, sí. Esta vez, it's maurote. It's maurote. Muy bien. Creo que esta entrevista a todo el mundo va a estar pendiente y esperando que iremos la fórmula del éxito, que no la vamos a tirar claramente. La tengo, ¿no? ¿La tenés? Sí. Se llama Tres fases hacia el éxito instantáneo. Y esas tres fases tardan. Pero de eso habla mi primer libro. Me parece que es una herramienta que les va a servir muchísimo, ¿eh? A tus alumnos o seguidores. ¿Yo sabés cómo le digo? Le digo familia. Son una gran familia. Mirá. A tu flía. A mi flía. Mirá. Cuando yo me fui a Israel, yo estuve cinco años en el Cristo Israelí. Y mi sueño era estar en una unidad especial. Tenía 17 años, no sabía hablar hebreo, no sabía absolutamente nada. Cuando yo fui y me daba mi pasaporte israelí, ya no había vuelta atrás. Ya ahora, si no hago el ejército, soy un desertor. Porque es obligatorio hacer el ejército ciudadano israelí. Y pasé, quedé en Dubdeban, que es una unidad especial. Le trabajan cubiertos en territorios palestinos y algunos derivados. Serví ahí cinco años. Y el punto es, que yo te digo, es que las tres fases son de la siguiente manera. El primero es crear un punto de no retorno. Un punto de no hay vuelta atrás. Es un punto que es más difícil ahora darse por vencido que seguir caminando. Bien. Eso es clave. Ahora, si bien hay personas más pasivas que necesitan, por ejemplo, acomodarse a poquito antes de saltar a la pileta. Mucha gente que me discute ese punto de no retorno me dice, no, hay gente que necesita, por ejemplo, mientras tiene un empleo que no le gusta, de 9 a 5, de la noche va a estudiar, qué sé yo, hasta que puede, digamos, dedicarse a lo que quiere. Pero igual, de todas maneras, hay un punto de no retorno que fue cuando renunció como para empezar eso. Siempre hay un punto de no retorno. Bien. Toda persona exitosa lo tuvo. Seguro que vos también. Ya algún día lo vas a contar cuando te entreviste. Lo segundo es una mimetización. Yo para poder llegar a una unidad especial en el ejército israelí siendo argentino, más allá de tener un punto de no retorno de que sí o sí tengo que ir al ejército, tenía que saber cómo se hace para entrar a una unidad especial. Tenía que conocer gente que estuvo ahí. ¿Qué comen? ¿Cómo hicieron? ¿Qué corrían? ¿Qué entrenaron? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué? ¿Fuman? No. ¿Corren? ¿Hacen pesas? ¿Qué hacen? Todo lo que ellos hacen. Eso yo lo llamo mimetizarse. Segundo, bueno, el segundo es mimetizarse. Y el tercero son las variables. ¿Qué me refiero con las variables? Yo a estas personas que logré mimetizarme, logré demostrarles, para mimetizarte vos también tenés que demostrar que estás de la misma madera. ¿Vos tuviste una unidad especial? Sí. Mirá, yo dejé a mi familia, dejé a mi vieja en sus últimos años de vida, dejé a mi novia, a mi perro, para estar en una unidad especial. Soy el primero en venir a entrenar, el último en irme. Entonces, cuando yo te hago una pregunta, o te pido ayuda, me vas a ayudar. Porque no hay mejor sensación que ayudar a alguien, porque se lo merece. Es mucho más fuerte esa sensación que ayudar a alguien, porque le estás haciendo un favor. Entonces, cuando vos, si yo te digo, vas a buscar, venís a buscar aeropuerto, y bueno, está bien, te voy a buscar. Si Messi te dice, che, acabo de venir de Qatar, me buscás aeropuerto, claro, campeón, sé cómo te busco, ¿entendés? Entonces, cuando vos generás esa sensación en las personas que están donde vos querés estar, y lográs que se sientan identificados con vos, solos te van a ayudar. Porque es un placer, ¿entendés? Sí, es cierto. Es ahí donde entran las variables. Los últimos años de vida de mi vieja, estar con mi familia, mi novia, mi perro, todo lo que yo tenía en Argentina, lo sacrifiqué. ¿Por qué? No tengo que hacer un esfuerzo por eso, eso es lo que yo tuve que sacrificar. Además de ese sacrificio que dice, además está el esfuerzo, ¿correcto? Que es entrenar, estudiar hebreo, levantarse, hacer todo. Es una mezcla del sacrificio, que tenés que dejar a un lado las cosas, con el esfuerzo. ¿Saliste de tu zona totalmente de confort? Mal. Mal. Fuerte. Fuerte. Pero no alcanza solo con... Salir a la zona de confort es sacrificarse. Hay mucha gente que sacrifica y no hace el esfuerzo. Hay gente, es lamentable, pero hay gente que se va a vivir a otro país y no trabaja duro, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí. Y hay personas que están dispuestas a darlo todo, pero no están dispuestos a sacrificar nada. Exactamente. Entonces tiene que ser una mezcla de sacrificar y de esfuerzo. Y de esfuerzo.